Para eliminar los pagos de la nómina, ve al menú Archivo y da clic en Eliminar los pagos de la nómina. A continuación, el sistema te va a solicitar una confirmación. Si estás seguro de querer eliminar los pagos de la nómina, da clic en Sí. A continuación, verás una confirmación del proceso. Este proceso solamente podrá ser realizado si los pagos de la nómina aún no están timbrados. Si ya están timbrados, será necesario primero cancelar los timbres.